El puerto de Huelva ha apostado de manera firme y decidida por la integración puerto-ciudad y por el desarrollo sostenible a través del proyecto de recuperación medioambiental de la margen izquierda del río Odiel. Una actuación que comprende 5 kilómetros entre el emblemático muelle de río Tinto y la punta del Sebo, que permite que los ciudadanos puedan disfrutar de espacios abiertos junto a la ría, recorrer una senda peatonal próxima al casco urbano y divisar en la otra orilla el paraje natural Marismas del Odiel. Un importante humedal de aves migratorias reserva de la biosfera. Al mismo tiempo, este proyecto ha posibilitado la recuperación de especies autóctonas vegetales, así como peces y aves protegidas, en una zona de marisma especialmente degradada. Este proyecto es pionero en la reintegración de la flora y la fauna. Su puesta en marcha consta de dos fases. La inicial, ya terminada, ha consistido en la recuperación ambiental de más de 130.000 metros cuadrados de marismas, dunas y playa, además de flora y fauna protegida. Se plantaron más de 100.000 unidades de la especie autóctona espartina marítima. Esta propicia la convivencia de distintas especies de flora y fauna, depura las aguas y frena la erosión. La segunda fase, actualmente en ejecución, se completará con el paseo de la ría de un kilómetro de longitud, en la zona de marismas más deteriorada y más próxima a la ciudad. Un espacio que, tras su recuperación, se convertirá en un lugar de turismo y ocio para Huelva. Esta actuación cambiará definitivamente la fisonomía de este espacio, integrándolo en la vida de la ciudad y convirtiéndolo en el mejor ejemplo de convivencia con un entorno industrial sostenible. La inversión total del proyecto ha superado los 26 millones de euros. El puerto de Huelva ha dado a conocer a la Organización Europea de Puertos Marítimos este proyecto innovador por su avance en la transformación de la orilla de la ría en un lugar con una gran biodiversidad. Gracias. 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 Gracias.